Luego de que en redes sociales circularan las imágenes de supuestos hombres armados en la azotea de Palacio Nacional en el marco de la marcha por el Día de la Mujer, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, aseguró que se trataba de un inhibidor de drones y no armas de fuego. ¡Comenzamos! A través de su cuenta oficial de Twitter, el Coordinador de Comunicación Social explicó que dicho artefacto se utilizó para evitar sobrevuelos en Palacio Nacional, pues dijo, son áreas reservadas por cuestión de seguridad. Respecto a las fotografías que circulan de la azotea de Palacio Nacional esta tarde, se precisa que nunca hubo personal armado. Se trató de personal de resguardo que usó un inhibidor de drones tipo Hit Vision para evitar vuelos sobre Palacio por ser una área reservada por seguridad. En redes sociales comenzaron a circular una serie de imágenes en las que usuarios aseguraban que había hombres armados en la azotea de Palacio Nacional, mientras manifestantes a la marcha del 8 de marzo intentaban derribar las vallas colocadas para resguardar el edificio en el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México. En medio de la confusión que causó el personal en la parte alta del Palacio Nacional, hubo quien desechó la idea de agentes armados con equipo de fuego. En Twitter incluso algunos cibernautas se refirieron a este personal como francotiradores. Pues ya la presidencia de la República aclaró que no eran francotiradores. Bueno, pues aquí dejo la versión de la presidencia, la dejo a su consideración, les agradezco a todos muchísimo su atención, hasta la próxima. ¡Gracias!